¿Buscas productos de calidad y a bajo costo en el Cantón Pujilí? Ven, te invitamos a la Plaza Luis Felipe Chávez. Estamos ubicados en el barrio Rosita Paredes. Te ofrecemos abarrotes, frutas, verduras, hortalizas y legumbres, sección comida, pollos, calzado, ropa, sastrería y más. Te atendemos de domingo a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Juntos reactivamos la economía. ¡Viva la feria! ¡Viva Pujilí! ¡Viva el señor alcalde! Este es un mensaje del GAT Municipal Intercultural del Cantón Pujilí.